Muy bien, novedades de la señorita Clara Chía, le pedimos a Luis Bremert. La chorea mermelada de la heladera, menor delito que una infidelidad puede suceder a la cama, se comparte la heladera jamás. Bueno, esta chica se encerró durante varios días, al menos 17 días, en la casa de los padres. La razón es que caminaba por el Echample de Barcelona y no había una persona que no la insultara en 32 idiomas. Partí por como tú. Ahora sí tomó un avión. Información de último momento, ¿lo puedo decir? Me encanta, sí. Ahí viene el fueguito. Ayer abordaron un avión, primera clase, un avión privado, un avión de línea, se fueron a París. Viaje corto de Barcelona a París. Están descansando un poco de esta intensa polémica que se creó en España y en el mundo. Claro, en Francia por ahí los dejan un poquito más tranquilos. Es la segunda vez que van a París. El primer viaje que hicieron juntos fue a París. Y ahí fue donde consolidaron su amor. Buena. Vamos a preguntarle al señor Marco Antonio Vergara, periodista desde Colombia. ¿Cómo te va, Marco Antonio? ¿Qué sabés de Piqué y de Clara Chía? Karina, qué placer. Estoy encantadísima de estar con ustedes nuevamente. Mira que a mí me encanta estar en este programa porque es como si me llamara mi mejor amiga. Porque me tengo que desahogar de todo lo que sé de Shakira y Piqué. Me encanta. Entonces, qué divino, sí. Entonces, qué novedades. Muy mil, muy mil, muy alegrante salió. Bueno, ustedes venían hablando precisamente de lo que quería comentar en este programa. Ustedes venían hablando de este viaje que tuvieron precisamente a esta fiesta de la NBA en Francia. Donde además vimos, no sé si ya vieron una fotografía de Piqué con Irina Shaikh. Se encontró además con la ex de Cristiano Ronaldo. Y todo esto indica que Clara Chía definitivamente se tuvo que quedar. No sabemos si ellos están separados. Ojo, no sabemos si ellos están separados. Pero además porque anda rondando también el rumor de que también a Clara Chía se le hubiesen puesto los cuernos. ¡Ay, qué horror! ¡Qué poco duro la mermelada! ¿Pero cómo? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Se habla de Julia Puig? Precisamente estamos hablando de Julia Puig. ¿Esto fue algo que hizo Jordi Martin? ¿Ustedes me imagino que se han enterado de quién es Jordi Martin? ¿De la mamá de Ricky? ¿De la mamá de Ricky están hablando? ¡Jordi Martin! ¡Jordi! No, es una chica que es un instagramer. Y abogada. Es una colega, una abogada. Ah, pensé que era la mamá del compañero. Es una mujer joven como las mismas que le gustan a Piqué. Es una mujer joven, es una mujer que puede estar, pues, hace parte de la familia de uno de los amigos de Ricky, que es con quien pasa a Piqué todo el tiempo. Pero sí, se llama Julia Puig, por así decirlo. Marco Antonio. Tiene un instagramer, tiene 23 años y eso es lo que se sabe, ¿no? ¿Vos crees que Clara Chía, de verdad, como dice mi compañero, la información está encerrada, está triste o no sale porque la gente le grita o disfruta un poco de todo esto y le va a servir a futuro? Mira, yo creo que para alguien de 23 años esto debe ser un choque emocional bastante drástico. Yo lo decía en la invitación al programa pasado, Clara Chía debió haber sido en algún momento fan de Shakira, debió haber escuchado o bailado sus canciones. Entonces yo creo que no se esperaba que todo el mundo, es que tenemos que poner en la lupa que todo el mundo está hablando de esto. No solamente en la tarde en Argentina, esto estaba habiendo un debate en The View, estaba viendo como en los medios alemanes también hablan de esto. Entonces es algo que definitivamente tiene renombre, ¿no? Pero no me gusta que hagas esto porque yo sé que vos sos un chico con la mente muy abierta. ¿Qué pasa que la enemistamos tanto a Clara con Shakira si el problema es Piqué acá? Por supuesto, yo también estoy muy de acuerdo contigo, el problema es Piqué, el problema siempre es el que decide ponerlo a la cara. Muy bien, entonces dejémoslo a la cara, pobre mujer. No sabés que le dispararon a Piqué. Sí, dejémoslo de cosas, dejémoslo de juego. ¿Estás de acuerdo con todos vos? En las últimas horas le dispararon a Piqué. ¿En qué sentido? Acusando, en el sentido... ¡Ah! Tranquilo. A ver, un penalista, claro. ¿Qué vas a pensar? Pensé que le habían disparado con una metralleta. ¿Con qué? ¿Con qué? Acusar borrar este archivo. ¿Con qué le dispararon? Me dispararon, digo, qué tranquilo que lo dices. Es viernes, es viernes, la remera de Diego lo sabe. Sí, sí, por suerte pasó lo de la remera rosa, así que quedate tranquilo. En este mensaje también, en los últimos, dos últimos meses, se te ha ido media plantilla del Cosmos. Sí, lo dijimos acá, lo dijimos. Hace unos días, tu mano derecha, Laura Mendiola, también abandonó la empresa. Es verdad. Te rescinde el contrato Rakuten. No le pagás a los tenistas. Estás investigado por la fiscalía. Yo, yo te voy a buscar. Anticorrupción por un pago desde Arabia. ¡Desastre, Piqué! No, pero qué novedad. Arabia Saudita. Cosmos, algo estarás haciendo mal. Piqué le replica. ¡Opa! Disparan. Ok. Acá hay una información que consiguió la producción. Dale, Luis. Información de hoy. Hace horas más. Piqué en París con nueva mujer. Shakira, el que ríe último, ríe mejor. Grafica un poco este viaje a París con Clara Chía. El ex de Shakira se fotografió con la modelo Irina Schwanck. ¿No es la ex de Cristiano Ronaldo? Es la ex de Cristiano y de Bradley Cooper. También. Tiene un hijo con Bradley Cooper. Pero una hija, una hijita con Bradley Cooper. Pero dicen que está de vuelta Irina con Bradley Cooper. Claro, está de nuevo con Bradley Cooper. Bueno, ¿qué le dicen los fans a Shakira? Shakira, que te quitaste el cucaracho de encima. ¡Cucaracho! Le dicen el cucaracho. La que ríe último, ríe mejor. Le dicen sus fans y le recuerdan que más vale sola que mala acompañada. Habrá que ver hasta cuándo está sola Shakira. Yo creo que muy pronto va a tener oportunidades. Bueno, ahí también dice, hace solo unos días, Gerard Piqué volvió a quedar mal parado ante el mundo entero luego de que el paparazzi Jordi Martín, quien ya vio en el ex jugador un negocio muy rentable. ¿Por qué? Jordi Martín fue quien... El que lo sigue por todos lados. Lo sigue y lo amenazó en redes sociales diciendo, tengo el material para darle a Shakira que comprueba tu infidelidad. O sea, ya públicamente este jugador está obsesionado con el jugador. Ojo con Clara, que es la chica de la que se ríen, según los medios españoles, hasta los bebés y los perritos. No, ¿por qué? Así publican, hasta los bebés y los perritos se ríen de ella. ¿Pero por qué se ríen de ella? Declar en España. Que se rían de él. Y porque es el asmerreír de España a partir de la canción de Shakira. Pero ojo con un dato. ¿Qué es el asmerreír de Shakira? Pará, pará, pará. El asmerreír de Piqué, no de Shakira. Piqué, de Piqué me río, no de Kiara. Perdón. Me molesta que se haya comido la medalla. Shakira y Diego son lo que dicen los medios españoles. Tiene razón, Diego, porque Shakira... Pero vos no estás reforzando. Paulita, Shakira la subeserba. Tiene razón, Diego, no es una lucha de género. No, Shakira solo dice... Shakira la pone ahí. No, Shakira solo le echa en cara a Piqué, que se comportó mal con ella, buscando tal vez esta chica, clarecida. Como tú. La nombra hace un juego, pero no. La verdad que va directo a Piqué. Déjame redondear con algo. Dale, dale. Porque hay un dato, a Piqué no lo nombra nunca en la canción. A todos los nombra Piqué. Salpiqué. 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 Lo nombra Piqué, esto quise decir. Bueno, me perdí esa parte de la canción. Venga dos a cero esta semana. Voy a traer la remera negra, la próxima, que la rosa me cae mal. Pero bueno, lo nombra Piqué. Pero la nombra clara, eso quería decir. Sí, la nombra, la nombra, la nombra. Igual, claramente. A ver, y le quería preguntar... Yo, perdón, le quería preguntar a Marco Antonio Vergara, allá en Colombia, ¿cómo es? ¿Están más contra Clara Chía, contra Piqué, contra Shakira? ¿Cómo es allá en Colombia? Mira, yo creo que acá en Colombia, por el tema, no sé por qué pasa esto, pero yo diría que las mayores críticas se hacen hacia Clara Chía. Por machismo. Y debería ser. Sí, eso es verdad. Por machismo. Debería ser hacia Piqué. Debería ser hacia Piqué. Yo siento que el machismo no es algo de mi país, es algo de Latinoamérica, o es algo que tenemos como muy impregnado. Pero otra cosa de las noticias que salieron hoy es que ese posible encuentro con Irina Shaikh, yo no vincularía para nada Irina Shaikh con Gerard Piqué. Yo pienso que fue un encuentro supremamente con mucho respeto, se la acercó. En la foto ustedes pueden ver que ni siquiera la abraza, ni siquiera la toca. De pronto se conocían porque ella es la ex de Cristiano Ronaldo, pero definitivamente yo tengo información. Volvió con Bradley Cooper. Irina Shaikh y Bradley Cooper están intentando las cosas nuevamente. ¿Y Shakira está en el celibato? Shakira está en el celibato, perdón, cortita, para Marco Antonio. No, no, no. No hay algo dando vuelta. Yo apostaría. Sí, Shakira, si tiene alguien... Marco Antonio. Perdón. ¿Qué apostaría? Shakira, si tiene alguien... O sea, yo apostaría a que esta persona tiene hasta contrato de confidencialidad y que eso no se puede mostrar. ¿Por qué? Porque Shakira es lo último que quiere hacer en estos momentos, es mostrarse con alguien. Porque también está la parte en el que ella quiere que la gente la vea, sí, superando todo, pero no con alguien. Claro.